Fíjate, sí, tenemos conocimiento de eso ya, nuestro señor director está al tanto. Tú sabes que lo que pasó fue con un enajenado, algo que se salió fuera de control. Pero tú sabes que la policía municipal está simplemente para detectar, impedir y actuar. Fue algo fuera de control nada más, pero ya nuestro policía se están dando los pasos pertinentes para equiparlo totalmente. Fíjate, tengo de acuerdo algo que hablé con la persona encargada de compra, que ya esa logística está en camino, es lo único que sé. ¿Qué tipo de inconvenientes tiene que pagar? Bueno, pistola, son una serie de equipamientos que son necesarios, que lo necesita el policía municipal para hacer lo que hay que hacer cuando haya que hacerlo y por qué hay que hacerlo. Porque acuérdate que nosotros no estamos para agredir a nadie, simplemente estamos para cuidar y preservar. Observa. Alcibio Adescal de Orombucos. ¿Dónde es? Subdirector del Departamento de la Policía Municipal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.